Uno de los partidos políticos en el departamento de Arauca, que más organizado se encontraba para escribir lista a la Cámara Representante, era el partido de la unidad, el de la U. A última hora, el castillo de Naipes se les derrumbó y no pudieron escribir candidatos. La verdad, pues nosotros veníamos realizando un trabajo a nivel departamental con la posibilidad de aspirar a la Cámara de Representantes y desde creo que el mes de julio que se hizo la asamblea del partido de la U, la doctora Leila Ardila del municipio de Arauquita solicitó aval, lo mismo que el dirigente Leandro Vargas y pues nosotros un tiempo después manifestamos ante el partido que deseábamos hacer parte de la lista del partido de la U. Según el candidato a la Cámara Representante por el partido de la U, José Trinidad Sierra, a última hora su colega Leila Ardila renunció a su candidatura, que al parecer por asuntos personales. Hoy podemos decir que no fue posible inscribirnos porque la doctora Leila a la final manifestó que ella no hacía parte de la lista o que no podía ser parte de la lista por inconvenientes netamente personales y pues eso nos dificultó tener una lista competitiva con la posibilidad de ganar por tal motivo pues se tomó la decisión a la final de no participar porque la lista es de tres personas y nosotros no alcanzamos a completar las tres personas que tuvieran el perfil y que de una u otra manera tuvieran la responsabilidad económica para sacar un proyecto tan importante, una representación tan importante para el departamento de Arauca como es la Cámara de Representantes. El líder político aseguró que la dirigente política Leila Ardila hizo la solicitud de inscripción ante el directorio departamental del partido de la U. Hizo la solicitud ante la asamblea departamental y lo que tengo entendido es que alcanzó a llenar la documentación pero creo que no lo hizo ante la plataforma del partido el fin de semana y pues ayer nos manifestó que ella definitivamente no participaba. Aunque el candidato Leandro Vargas mantenía su posición en continuar en la lista, al final se tomó una decisión por varios líderes políticos de esta colectividad de no escribir lista a la Cámara. Leandro mantenía sus aspiraciones pero la verdad nosotros venimos realizando un trabajo político desde hace mucho tiempo con dirigentes de la talla de varios exdiputados, Nacer Cruz, William Cárdenas y otros exdiputados de otros partidos que querían hacer equipo, dirigentes de la talla de don José Santos y bueno en todo el departamento teníamos un equipo conformado y entre todos tomamos la decisión de mantenernos porque creemos o creíamos que la lista no llenaba los requisitos y trabajamos hasta última hora pero no fue posible inscribirla. Por el momento el partido de la U en el departamento de Arauca continuará trabajando con miras a las elecciones regionales. No, yo creo que los partidos son instituciones nacionales que tienen representatividad en todo el país. Nosotros por ahora hasta que se haga una nueva evaluación continuaremos trabajando, continuaremos unidos. Nosotros somos un equipo que más de que dirigentes políticos somos amigos donde hay concejales, exconsejales, diputados, exdiputados, exalcaldes y tenemos un equipo muy bien conformado a nivel departamental que podemos proyectarnos para las elecciones regionales. Vienen elecciones de gobernación, asambleas, alcaldías en los siete municipios, consejos municipales, ediles acá en Arauca y el equipo está muy bien conformado, muy sólido y nos mantendremos, nos proyectaremos hacia las regionales. También no descartan la posibilidad de apoyar a un candidato de algún partido político que se inscribió a la Cámara Representante por esta región del país. Solo hemos manifestado, tenemos esa posibilidad de hacerlo, pero esa, como le acabo de decir, esas son decisiones que se toman en equipo. Cuando uno trabaja con más dirigentes de todo el departamento se toman decisiones en grupo. Inclusive, podemos decir que de pronto a uno o a dos o a la media, no nos guste la decisión que se toma, pero la decisión que tome la mayoría, esa es la decisión que vamos a respetar. Apoyar a otro partido, como lo hicimos la vez pasada, o simplemente nos mantendremos quietos o la posibilidad del voto en blanco. Nosotros, como dirigentes, vamos a estar trabajando en estas elecciones también. Por primera vez en la historia de Arauca, desde que se creó el partido de la U, no presenta candidatos al Congreso de la República por Arauca.